Esta va a ser la intervención más breve de toda la campaña porque esto no es el último acto de esta campaña. Este es simplemente el acto y el encuentro que me apetecía hacer, el que quería hacer en esta campaña. Porque he venido a Orio, a la agrupación, o a una de las agrupaciones más pequeñas de Euskadi, por lo tanto una de las agrupaciones más pequeñas de toda España. Y quería venir para estar con los socialistas resistentes. No hace falta más que ir a la Casa del Pueblo y ver cómo, por ejemplo, en una de las paredes hay una fotocopia del cheque que firmó Enrique Casas una mañana para comprar esta Casa del Pueblo y esa misma tarde fue asesinado por ETA. No hace falta más que ver cómo en ese dibujo que hay de Pablo Iglesias abajo hay un manchón negro que no es pintura, que es el resultado de cuando nos quemaron la Casa del Pueblo. Y quería estar aquí porque dos días antes de ser yo elegido secretario general del Partido Socialista de Euskadi asesinaron a mi compañero Juan Priede. Y hoy es su hija la que está al frente de esta agrupación. Creo que este es el símbolo de lo que significa ser socialista de verdad, de lo que significa ser un socialista que nunca se rinde, de lo que significa el socialismo que no se resigna, que pelea una y otra vez por sus ideales. Es el socialismo que golpeado se vuelve a levantar para defender aquello en lo que cree. Por eso quería estar hoy aquí cerrando esta campaña, para volver a sentir el cariño que siempre me han demostrado de estos socialistas resistentes, de estos socialistas que hoy saben que tenemos una nueva misión, que es salvar al Partido Socialista Obrero Español. Porque no hay socialismo sin un partido que sea capaz de ser el instrumento que lleve a la práctica sus ideas, sus propuestas. Que sabe que no hay socialismo sin Partido Socialista en el que depositar nuestros valores y nuestros principios. Que sabe que no habrá socialismo con un Partido Socialista dividido, en el que nos enfrentamos entre nosotros. Por eso tenemos muy claro que mañana el voto de los socialistas de Orio y de tantos socialistas resistentes no va a ser ni para Pachi, ni para Pedro, ni para Susana. Va a ser para el Partido Socialista. Va a ser para recuperar al PSOE. Va a ser para que la gente más humilde de este país, que la gente que ha sido la perdedora de la crisis, siga contando con el único instrumento que es su esperanza. La esperanza de poder conseguir una vida mejor. Estos somos los socialistas. Para eso me he presentado yo a estas primarias. Por esto quiero ser el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Porque mañana nos jugamos el futuro. Nos jugamos el ser o no ser de los socialistas. Mañana la papeleta de Pachi López será una papeleta para salvar al PSOE. No será una papeleta para ver cómo ganamos a Pedro o cómo ganamos a Susana. Sino para ver cómo ganamos todos los socialistas. Y creo que mucha gente en este partido debiera, aunque sea un ratito, echar su mirada aquí a Orio. A estos socialistas resistentes. A los socialistas que nunca se han rendido. A los socialistas que entregaron su vida al Partido Socialista. Y que saben que si mañana votamos para seguir divididos, alguien estará rompiendo su vida. Y nosotros no vamos a romper la vida de ningún militante socialista. Al revés. Vamos a poner todo el compromiso, todo el coraje y toda la pasión para unir a los socialistas y para volver a ser ese Partido Socialista Obrero Español que signifique la esperanza de los que peor lo están pasando. Ya está. Esto era lo que quería decir hoy aquí. Este era mi acto de cierre. Este era mi acto con los socialistas resistentes. Es que ricasco. Gracias. 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 Gracias.